Cada quien busca lo que no se le ha perdido. Y diestro con el cuchillo. Yo no sé qué mosquito te picó a ti, chalanero, pero yo no soy el hombre que tú estás buscando, ¿oíste? A mí me parece que sí. Lo que no entiendo, Misael, es que vas a ganar tú con mi muerte. ¿Estás bien? Yo no gano nada, ¿vale? Yo no gano nada, chalanero. Y ahora disparas o me dejas ir, porque yo no pago el higo ajeno, ¿oíste? Anda, vete, pues. Anda, vete. ¿Entonces? ¿En qué quedamos, patrón? Mira. ¿Estás loco? ¿Cómo lo va a dejar ahí así, lisito? Fue él. Tuvo que ser él, patrón. A lo mejor sí, Benito. Seguro que sí. Pero hay que darle tiempo. Porque lo importante no es él, sino quien lo mandó. Es solamente un préstamo, Daisy, ¿comprende? Es un préstamo hasta que el negocio de aventura vuelva a levantar cabeza, ¿comprende? Es que ahorita está trancado, pero... Es más, mira, si tú quieres yo te pago hasta intereses. ¿Ah? ¿Intereses? Nano, lo que pasa es que tú sabes que... Lo que significa esa plata para mí, pues. Y yo he sudado la gota gorda, nano, para reunir esos realitos. ¿Tú sabes para qué? Bueno, para algún día retirarme y... Yo, Daisy, Daisy Rodríguez, llegar a tener una vida decente, pues. Pero... Mira, mi amor, es solamente por unos días, ¿comprende? Mira, yo te juro que yo te los pago. Seguro. Mucha le vale, ¿quieres que te lo suplique, Daisy? ¿Quieres que te lo suplique? Te lo suplico, por favor. Préstamelos para esta noche, ¿sí? Préstamelos para esta noche, ¿quién te lo suplique? Bueno. A ver. ¿Qué pasó? Nada, papá. No pasó nada. Cuando llegué, ya las cercas estaban en su sitio. Alguien, no sé quién, las puso otra vez en su lugar. Mi amor. Diosita. ¿Cómo se te ocurre a ti salir con una escopeta amenazada a una niña? Tú te volviste loca, mi amor. No, loca no. Soy una Miranda. Y amenazarla es poco. Yo te juro que hubiera hecho cualquier cosa, papá, por defender lo que es mío. Porque además ya estoy harta de que esa abusadora crea que puede hacer lo que le da la gana. Pierrotito. ¿De verdad tú la hubieras matado? ¿De verdad tú la hubieras matado? Y lo hice para defenderlo. Y lo hice para defenderlo. A ti. A mi hija. A esta tierra. Y lo hice para defenderlo. A mi hija. 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 ¿Qué fue tanto grande tristura de señora que no quiere agua que le trae esta culpa? ¿Qué fue que pasa señora? Que no haga más grandes culpas de esta culpa. ¿Dónde está esta agua? Toma agua que la va a tristurar por dentro señora. Toma agua que la va a tristurar por dentro. Que dejara a ella tranquila. Que la dejara sola. Es mucha tristura de mi señora. Sí, su tristura es grande, muy grande. Sí, sigue el niño. Y sin chalanero. Ahora ese, va y busca a la hija. Cierra la boca, culebra. Entonces, Tacupay, todos los hombres están listos, dispuestos para lo que sea. Y si la señora dice que echemos plomo, bueno, la pelea es peleando. Aquí nadie va a echar plomo, indio, no señor. Vamos para la mina que ya está funcionando motor, para buscar oro. Y llevarse a la maniña, para contentarla, para quitarle esa tristura. Mira, indio. Dígame, señor. ¿Y tú, Misael? Vamos a trabajar en tierra de mi señora. No queremos problemas con gente de mirada. ¿Y qué fue que pasa contigo, Misael? Tú sigues con calentura en cuerpo. A mí no me pasa nada, Tacupay. Nada que te importe, huayco. Vámonos, muchachos. Ereverente, Campo, deja un poco de trabajo para los demás. ¿A quién preste? ¿A quién preste? ¿Se la quiere terminar tú sola, esta iglesia? ¡Cállate, mucho trabajo! Espérate hasta el domingo. Mira, el domingo yo te puedo ayudar con poco de gente. ¿Ah? ¿Te parece bien? Y aquí es el domingo total. Ya está, normalito. Ay, malito, menos mal que te consigo, porque yo quería hablar contigo. Necesito que tú me aconsejes, pues. ¿Yo? Sí. ¿Y yo te lo aconsejo? Sí, que me aconsejes, porque tú eres el único que me puedes aconsejar de todo corazón. No, qué va. Yo no, yo no. Además tú tienes ya quien te puede aconsejar muy bien. Últimamente... Últimamente me tienes bastante abandonado, eso es todo. Ay, Catano, no estés inventando cosas. Qué abandonado y ni qué abandonado. Mira, yo en este tiempo... ¡Buenos días! Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Gaetano, ya te vas para las minas? Sí, me voy. Ah, qué bueno, porque aquí tengo unas empanaditas calientes. Aprovecha, pues. Ajá, agarra una. Esa. No, pero una sola no, Gaetano. Ella no como mucho. Ah, pero bueno, llévale a tu sombre, mijito, no seas pichirre. A mi sombre, en eso cuesta plata. Bueno, costará plata ya, que ya rizo. Ya estás todo. No seas pichirre, chico. Acónchale, pero ¿cómo te pago de ahí? Que te vaya bien, pues. Se las mandas en nombre mío. Ok, gracias. Mira, Gaetano, hermanito, el asunto es el siguiente, mira. Resulta que... José, Gaetano, ¿ya te decidiste? Que me decidiste de qué cosa, no entiendo. Los del trabajo, Gaetano. Por fin no vas del trabajo en la mina. Buenas, buenas. ¿Qué hacen aquí? Se van para la escuela ya. Se van, pues. Y dicen a los demás que me esperen. Mira. ¿Cómo está, Gaetano? Aquí, aquí, mi hermano. Ja, ja, ja. Gaetano, hermanito, mira. Ajá. Lo que yo te quiero decir es que... ¿Cómo estás, Daisy? La bendición purita. Ja, 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 ja. ¿Cómo está? Mira, 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 mira cómo está sudada. Aquí estoy yo, feliz y contento. Concha, aquí estoy con la creminata de la autoridad, lo mejor que hay aquí en San Ignacio de Joguy. La ley y la educación. Sí, señor. Eso es para hacer una fotografía. Lo trae aquí, mira. Ja, ja, ja. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Qué dices tú, Daisy? Ah, Gaetano. Mira, mira, Daisy. Daisy, a propósito. ¿Quién quiere preguntar? Daisy. De San Ignacio de Joguy. Habla doctor de San Ignacio de Joguy. Mira, 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 cabo, cabo. Deja que yo salga aquí, oíste. Deja que te ponga la mano encima. Deja que yo salga aquí, oíste. Deja la mano aquí. Me está tocando mi radio, chico. Me hace el favor. Eso no sube. Esto es material militar. ¿Ah, sí? Deja que yo salga aquí. Yo tengo que salir aquí para que tú veas. Deja que yo salga aquí. ¿Ah? Deja que salga. Deja que yo salga aquí para tú veas. ¿Qué rayos haces tú ahí, chico? ¿Tú estás bolita en loco? Bueno, gracias. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Mira, mejor es que dejes la cosa, ¿ok? Y ojalá te dejen un mes preso ahí. Toma, Prudencia. Come. ¿Se puede saber por qué tienen a este señor preso? Se metió un... Mira, mira, espera, espera. Mira, entonces... Tú sabes que esto es... Esto es militar. No estés abriendo la boca a la gente civil, ¿oíste? Tú sabes que la cosa militar, eso no puede salir de aquí. Cierra la boca, ¿ok? Ay, no, pero está bien. No me digas nada, Prudencio. Porque seguro que fue una marramucia del impertinente este. Toma. Come. Agarra. No me interesa, ¿oíste? Hasta luego. Ay, no me bajas tampoco, ¿eh? Que desgraciado. No me escates, no me escates. No me escates. No me escates, no me escates. No me escates, vale. Dame esa que se cayó, no importa. Yo voy a salir aquí, no te preocupes. ¿Y qué haces tú ahí? ¿Quieres que te dé arroz como las gallinas? No, Lucecita, no. Más bien... como el gallo. Sábelo, Clarita. Es que no daría yo por ser el gallo de este gallinero. ¿Cómo está mi Lucecita? Ay, asustada, Reymundo. Mira, no es bueno que nos vean aquí. Mamá se puede poner brava y también el sargento. ¿Tú sabes cómo es? No, 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 mira, Lucecita. Por el sargento, no te preocupes, que ya ese polo de ayer lo mandé a meter en la celda. ¿Qué? Ajá. ¿Lo metiste preso? Sí. Ay, no, Reymundo, por Dios, vale, pobrecito. Mira, él solo me estaba cuidando. Sácalo de esa cárcel, sí, por favor. No, señor, no. ¿Y sabes por qué, Lucecita? Porque le faltó el respeto a la autoridad. Y eso se paga. Ahí se queda en la celda. Además, ¿qué se cree ese señor para andar cuidándote a ti? Es que él se cree que tú todavía eres una niñita. No. Estás equivocado, Reymundo. Yo soy una niña. Todavía soy una niña. Ya, ya. Un momento, Clarita. O sea, que... ¿Tú me quieres decir a mí que... que tú eres...? Señorita, Reymundo. Yo soy un señorita. No. 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 Ahí está Mirella. Yo me voy. Ya ahora Lucecita. No. No, gracias. Igual me puedo secar con el sol. O con esto. Que con esa toalla. Lo lograste, creo de Jesús. ¿Perdón? Que lo lograste. Si lo que querías era hacerme sentir mal, lo hiciste. Y me imagino que ahorita tirás a las ruinas a seguir trabajando, ¿no? Para hacerme sentir más culpable. Para hacerme sentir peor. Más después. Bueno. Es que me imagino que... es para eso, para lo que lo haces, ¿no? Y lo que tú hiciste, ¿por qué me lo hiciste? Para hacerme sentir bien. Pues mira, gracias. Cambia esa táctica que a mí no me sirve. Y si yo estoy reconstruyendo la iglesia, fue porque se lo prometí al pueblo de San Ignacio. ¡Al pueblo! Y si eso te hace sentir mal... Estamos a mano, mujer. Ay, no, mamá. Ese jugo no me gusta. No. ¿Pero cómo que no te gusta? Si este es el mismo jugo que mami te preparó ayer... Anda, no te me pongas difícil y tómate. Vamos, hazle caso a mami. Anda. Eso, eh. Hay que ver lo que son las cosas, chico. No digo yo. Una madre tan bella... que trata con tanta dulzura a su hija... y verás tan guapa para coger un arma... y no dejarse llevar por delante. ¡Soy! Ay. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Francisco ya te vio hoy? Ay, Francisco. Ah, yo me siento... Yo por lo que veo, yo estoy bien. Yo no veo cosa mala. No. Es más... Yo creo que de hoy no pasa que... ya yo te deje en tu casa. Toma, mi amor. Eh... ¿Vas a volver a la casa de Mirella? Bueno, yo voy a... a pasar por allí. Sí. ¿Y tú vas a querer jugar con el papagayo después? Sí. Sí, yo sabía que iba a querer. Sí. ¿Vas a jugar con el papagayo? Pero tienes que esperar a que mami regrese... porque ya va a salir un momentico. Solo un momentico hacer una diligencia rapidita... y después juego papagayo contigo, ¿sí? ¿Eh? Un beso, pues. ¿Y dónde vas a ir? Yo a la mina. A encargarme de que los hombres rindan. Además, con la rabia que debe tener ma niña yerichana encima. Mmm. ¿Quién sabe lo que puede inventar ahora, papá? Chalanero. ¿Dónde está tu señora? Está dentro, Chalanero. Es que fue mucho bueno que tú vienes. Tú tienes que hablar con ella. Claro. Claro que voy a hablar con ella, Indio. Tengo que... decirle... cómo explicarlo. Darle la gracia... por haber devuelto la cerca a su lugar. Pero no, Chalanero. Ella no hizo eso. Ah, no. ¿Y entonces quién lo hizo? Eso no tiene importancia. No importa que tú hables con ella, que tú la puedas ayudar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella te lo va a decir. Takopay no tiene lengua para decir una desgracia así. ¿Y entonces qué fue lo que te pasó, maniña? ¿De qué desgracia habla Takopay? De a mi suelo. ¿Qué tienes, guarín? Nada. Eso es lo que me pasa. Que ya no tengo nada. Guarín. ¿Por qué tanta tristeza? Si no hubo enfrentamiento a la mina. Si no hubo muerte. Sí. Sí, Guglia. ¿De qué hablas? De que ya no soy tu mujer, Chalanero. De que ya no tengo nada tuyo. Nada que darte. La niña se hizo sangre por dentro, guaratoria. Pura sangre muerta. Y ya no hay hijo tuyo, Chalanero. Perdiste el niño. Y estás segura que... que fue una pérdida. Porque puede ser que no hayas concebido. Y lo que te dio fue solo... Sangre, sangre, León. Y sangre, mujer, que espera. Y solo muerte. Pero no tienes por qué castigarte, ma niña. No tienes por qué ser cruel contigo. Está la esperanza. Siempre hay un nuevo día... y una mejor noche... para intentarlo. Te hijo... si es que tanto lo deseas. Ma niña lo hizo todo. Ma niña convocó a todos los espíritus de la selva... para que la ayudaran con tu siembra. Y ma niña se llenó de flores... y de ti. Ma niña no podía tener sangre. Ma niña solo podía tener un hijo tuyo, Chalanero. ¿Pero qué? Dejemos al lado la tristeza. Déjame sola. No me gusta verte así. Es por eso que quiero que te vayas. Ay, ¿cuál es? Qué bueno. Qué bueno. Sé bueno como niña... y respétale el dolor y la vergüenza. Vete y déjame sola. Vete. 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 Entonces, Chalanero... ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que dijo señora? Me dijo poco. Pero esa mujer está muy triste. Sí. Está mucho triste. Porque era mucha ilusión de esta treñacha, Chalanero. Y ahora, ¿por qué fue que tú la dejas sola? Porque quiere estar sola. Y es bueno que esté sola. Esa mujer tiene vergüenza. Y es bueno respetarle la vergüenza a Maniña Yerichana. Entonces... Entonces nos vamos, patrón. Sí, Benito. Nos vamos. Cuídala, Takupay. Cuídala bien. Yo... después regreso a verla. Takupay. Sí. Por fin no me dijiste quién fue el que movió la cerca. Debo imaginármelo. Mira, Catalina, yo quiero aclarar una cosa. No es que yo le fui allá a buscar a Maniña Yerichana y le dije, mire, ven acá, busca la cantidad de tierra que quieras. Yo no hice eso, ¿comprendes? Cabetano, vas a seguir. Eso ya pasó. Pero yo te lo quiero aclarar, ¿sabes por qué? Porque yo soy una persona honesta. Yo soy una persona muy fiel, fidelísimo, ¿comprendes? ¿Y tú sabes cómo sueno yo? No sé precisamente porque sé cómo eres tú y es que no le doy importancia al asunto. Anda, olvídate de eso, Cabetano. Que no es precisamente fidelidad ni lealtad lo que yo necesito en este momento. Lo único que me importa ahorita es fuerza, empuje y trabajo duro para echar este negocio hacia arriba. Eso es lo único que me importa, Cabetano. Oro. Mucho oro. Eso es lo que quiero. Y eso, ya léete por aquí. Vámosle a Catalina, no me esperaba que estuvieras aquí. Bueno, tú sabes que me estoy encargando ahorita de los asuntos de papá. Y a ti, ¿qué te trae por aquí? No, bueno, paseandito. Viendo cómo ha crecido todo esto por aquí. Sí. Mire, ¿qué dijo Yané? ¿Qué va a decir? ¿Sabes que ella siempre está de acuerdo? Sí. Está bien esa caleta, ¿no? Sí. Bueno, mira, aquí está. Esto es todo lo que podemos darte por ahora. Fernando. ¿Qué es lo que pasa, chico? ¿Para qué tú necesitas tanto dinero? ¿Y cuál es la urgencia? Esto no me alcanza, esto no me alcanza. No me alcanza. Hermano, esto tiene que ver con Catalina. Eso es para el divorcio. Fernando, yo soy tu hermano, chico. Dime qué es lo que te atormenta. Yo soy tu sangre. Si tú quieres, yo ahorita mismo arranco para Puerto Ayacucho y busco más dinero. Pero yo lo único que quiero saber es qué es lo que está pasando. ¿Para qué los reales? No, no, no. Ya nos da tiempo. Ya nos da tiempo. Déjalo así, está bien. ¿No da tiempo de qué, vale? De ir para Puerto Ayacucho. Nos da tiempo, nos da tiempo. Olvídalo. Está bien, gracias. Pero... Yo no sigo en esto, mi compadre. Ah, pues, señor. ¿Qué es lo que te pasa a ti, mi señor? Ay. Tú como que quieres tener problemas con más niñas yerichanas. Toma, Catalina, para refrescarte un poco. Gracias, Bertal. Mira. Dile a Régulo que se vaya para aquella lomita que nadie me la está trabajando. Ajá. Y a Alfonso más bien que se pegue por ahí, por los lintes donde está Zacarías. Ajá. ¿No viste? Y Zacarías. ¿Cómo Zacarías? No, no está. ¿Y dónde se ha ido este? Mire, que este señor no se aleja de la mina ni para tomar agua. ¿Dónde se habrá metido? ¿Tú qué estás viendo? Lo que la fortuna me puso en mi camino, pues. Pues resulta que la fortuna aquí soy yo. Y ahorita mismo la tuya te la voy a poner bien fea. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Te vas a pegar? ¿Qué culpa tengo yo de que ustedes hagan sus cositas en mi camino? Este de aquí desgraciado. Este de aquí desgraciado ya se fue. Yo me voy. No, no, no. No te vayas. Por favor, cielo, no te vayas. No te vayas. Tú no lo quieres admitir, Fernando, pero esta selva te ha cambiado. Para esa bebedera, ese mal humor todo el tiempo. Caracha, siempre lo he dicho que ya el mamá la nunca muere, caray. Aquí tenemos otra vez bien parado y parante a Dagoberto Miranda. Qué bueno, vete bien, Dagoberto. Pero no es muy pronto para que te estés parando de esa cama. No, hombre, si esta cama me iba matando, no, 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 no. ¿Qué es tan cobarde? No, hombre. Y entonces, ¿te vas para que se mire ella? Ay, Dagoberto, no cambies tú. Menos mar que la karma volvió a San Ignacio del Cucullo. Sí, señor. Menos mar, mijito. Ahora lo único que falta es que el Capitán Herrera saque de la cárcel al pobre Justiniano. Dime una cosa, comadre. ¿Por qué el Capitán Herrera metió preso a Justiniano? Ah, pues. Ah, pues. ¿Usted no lo sabe? No. Si Justiniano no dejó que Prudencio me dijera nada. ¿Qué fue la cochinada que cometió Justiniano para que lo encerraran? No, señor. No, señor. Ninguna cochinada. Ah, no. ¿Y por qué está preso entonces? ¿Qué cochina? ¿Ni qué cochina? Justiniano está preso por ti. Por mí, por ti. Salento. Buenas, mi Capitán. Ya está bueno. Y disculpe si fui duro con usted. Está libre. ¿Está libre? Sí. Venga conmigo. Hace. Mire, mi Capitán, ¿y mi expediente? Limpio e intachable como usted mismo. Bueno, pero es que usted dijo, usted sabe, usted me dijo que yo... Sargento, yo quiero que usted sepa que fue un error faltarle respeto a su superior. Y eso no lo vuelva a hacer. Pero usted no merece estar tras las rejas. Así que ahora vuelva a lo suyo y cumpla su ronda y su deber. Gracias, mi Capitán. Así lo haré. Bueno, sí, no sé, cabrón, pero la verdad que mi Capitán lo veía así como raro. No sé, extraño. ¿Qué le pasaba? La verdad que yo no sé qué le pasó a mi Capitán, Sargento. Sinceramente no lo sé. Bueno, es que no lo sé. Qué buena, va a lo libre, Gustiniano. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Buenos días. Buenos días. Gustiniano, yo quisiera hablar contigo. Mire, Ciudadana, ¿usted quiere hablar conmigo? Sí, lo que pasa es que yo no me había enterado que... No, 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 no. Mire, Ciudadana, usted dijo así claramente que yo era un mequetrefe, que lo que hablaba era es marranada. Eso lo dijo usted. Bueno, Justiniano, lo que pasa es que yo no me había enterado, no seas así, yo metí la pata. No, 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 no. Ni quiero excusa de nada. Además, mire, yo soy un efectivo militar que cumple con su deber, ¿sí? Así que no tengo nada que hablar con usted y con permiso porque voy a seguir mi ronda militar. Cabo, de frente. Paramba, yo quería que tenga la encategadora. ¿Dagoberto? Sí, soy yo Poca cosa, ¿no? Y pensar que... Que yo creí que aquí estaba toda mi vida En este cuarto En tu casa ¿Pero qué es lo que estás haciendo, ¿Dagoberto? Lo que quizás debí haber hecho hace tiempo Cuando leí en tu diario que ya no me querías Me voy, Mireia Me voy a la trastienda A respirar otro aire Solo quizás Pero seguramente va a ser tranquilo Con menos dolor Pero Dagoberto... No, 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 Mireia, no No, más teatro, no No Más teatro, no Vamos a dejarlo así Es mejor para los dos Mireita, tan irremediable es la muerte Como... Como vivir sin amor ¿No crees? Sí, pero... Pero yo te quiero Sí, lo sé Bueno, ¿y entonces por qué? Porque ese cariño Es costumbre Porque ese cariño no es fuego No es compañía No es compañía Porque... Seguramente yo... Seguramente yo... Yo también... Yo también soy culpable ¿Sí? Sí Pero bueno, ya No más dolor Más no No más lágrimas escondidas No, ya no Tranquila, mira Yo... Yo prefiero levantarme solo Porque yo la soledad Yo la sé manejar Ahora... Un cuerpo a mi lado Un cuerpo vacío Sin alma Eso es peor, Mireita Bueno... Ahí sí Ahí sí Eso no me lo merezco yo No se lo merece mi corazón Que... Está malito Vamos a tratar de olvidar lo malo Y lo bueno Lo bueno Lo vamos a recordar con una sonrisa Como se recuerda siempre Ese gran amor Pau 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 Estas son escenas de nuestro próximo capítulo Pau 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 Y papá lo sabe hacer, y yo, y yo, sale dura ese pilón, y yo, y yo, que se acabe de romper, y yo, y yo, que en el monte hay mucho caro, y papá lo sabe hacer, pero esta noche, cuando me voy, quiero pedirlo. Quiero que me perdones, huayco. La cosa es conmigo, Isabel, tú lo sabes. Bueno, y la cosa es contigo, vamos a resolverlo. Y ahora si te voy a matar, y yo, y yo, y yo, dale duro ese pilón, y yo, y yo, que se acabe de romper, y yo, que se acabe de romper, y yo, que se acabe de romper, y yo, que se acabe de romper. Que en el monte hay muchos palos y papá lo sabe hacer Y yo, y yo